Ahora sí Hola que tal gente de YouTube En esta ocasión les traemos nuestra versión del Turbo Snorlax Si, el clásico Turbo Snorlax que se está viendo bastante por internet Pero, 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 calma, calma, calma Quero panda el cúnico porque nosotros no los traemos con Kiawe No, a nosotros no nos gusta perder un turno Nos gusta ir un poquito más allá y darle más opciones al mazo Ok, y como le damos opciones al mazo Para que nuestro pequeño Snorlax con Eevee pueda pelearlo Porque pide mucha energía, pide 4 energías para pegar 120 Contra los mazos de evolución, ningún problema Estaríamos pegando de 240 con presión camión Pero, ¿cómo podemos hacer más rápido este mazo? Este mazo lo podríamos hacer bastante rápido con el Exodia de energía Sí, con Aurora Porque cuando jugamos a Aurora tendríamos que descartar A Meninda, a Vesper y a Nocta Esos son los nombres en español Ok, en inglés no me lo pregunten Tampoco me lo sé en español Así que les vamos a decir la verde, la roja, la azul y la amarilla Pero para tener todas esas cartas necesitamos a un personaje bastante particular A nuestro querido Máximo Peña Con la decisión de Máximo El cual nos permite buscar 3 cartas Podríamos buscar los 3 partidarios Pero la condición es que sí termina nuestro turno Pedro Pedro dijiste que no iba a terminar el turno Sí, no termina el turno cuando hacemos el Exodia Pero previamente tendríamos que saltar un turno Y dejar a Snorlax con 4 energías A las usanzas de otro atacante No lo encuentro bueno Lo vamos a utilizar con energías eléctricas Para que así tener la plusvalía de poder sacar al Tapu Koko GX Si bien los GX se pueden utilizar solamente una vez Tendríamos la dicotomía de O matar un Pokémon de un solo ataque una vez O poder usar el GX de Snorlax y matar a otro Pokémon de una sola vez Pero con la condición de robar hasta tener 10 cartas Ahí depende del juego y del timing de nuestro rival Porque si nuestro rival tiene mucha energía Podríamos utilizar el Tapu Trueno GX de Tapu Koko Pero si nuestro rival tiene pocas energías Y tiene un Pokémon que llegue a vivir menos de 110 Es preferible utilizar el ataque GX de Snorlax ¿Ok? Si nos viene un mazo que son anti-ex No tendríamos muchas opciones Pero sí tenemos dos Que es Tapu Koko y Tapu Koko Prisma Tapu Koko Prisma con Rayo Match Puede dar KO a un Pokémon de 120 Y la mayoría de los Pokémones anti-GX viven eso Entonces, está bien sencilla la estrategia Partimos con nosotros, idealmente Y bajaríamos cualquiera de estos Pokémon Menos Koko y menos Lele ¿Ok? Podríamos partir con Snorlax o con los dos Tapu Koko Prisma y Común Utilizaríamos nuestro primer turno Y buscaríamos a Máximo Con Máximo buscaríamos Aurora O a Merida Meridia Meridia Ok, Meridia No se me va a olvidar Nocta Y Vesper Creo que los nombres en inglés son bastante distintos Si una de esas cuatro cartas se encuentran los premios Porque lleva una copia de dos cada una Podríamos ir probando otra cosa Teniendo una energía ya en juego Podríamos buscar al Tapu Koko El Estadio Prisma Y una energía Y empezamos a atacar al tiro Es muy rápido este mazo Tenemos pocos Electropoderes Porque Tapu Koko aparece en momentos muy puntuales Ok Tenemos los protectores acolchados para el de Snorlax Tenemos cuatro Cintias Para después de hacer esto no quedarnos sin nada Dos Guzman Para dar Kyo a las cosas estrictamente necesarias Tres Mystery Treasures Que son para los tres Tapu L Las cuatro Ultra Bolas Que son para descartar energía Y poder recuperarlas con el Tapu Koko Y la Nido Ball Es para buscar Tanto al Tapu Koko Tanto al Tapu Koko Se llaman igual O al Snorlax Ok Es una baraja bastante simple Consta de cuatro energías dobles sin coloras Y dos energías eléctricas Ya después de montado todo ese daño Podríamos ir jugando el Estadio del Paraíso Reserva Aether Para que nuestro Tapu Koko Cuando esté peleando No lo den KO de un solo ataque La comunicación Pokémon es para que Si o si tratar de sacar al L en el primer turno Y hacer máximo Y así aumentar las posibilidades de hacer el Exodia de energía con Aurora O también para buscar el Tapu Koko Y hacer el ataque La habilidad Rastro Aéreo Es bien sencilla la baraja Y vamos a ver Cómo nos va Los dejo invitados Suscríbanse para más Like si les parece interesante esta baraja Dislike si no les parece interesante Yo aquí les dejo a continuación Y nos encontramos en la escalera Buscando rival para nuestro mazo de Snorlax Turbo Max Turbo Snorlax No mentira No que no Vamos a ver cómo nos va con esta barajilla Bastante locochona Si nos toca con un mazo puño Estamos bastante en la mía Pero menos mal que no Es Un clásico Zapdos Hirachi Más que seguro Comunidad de Blastoise Bastante raro Si no vieron el video de Blastoise Se los recomiendo Vayan a verlo Está bastante bueno Bueno Está bastante buena esa baraja Así que vayan a ver el mazo de Blastoise Se los voy a dejar acá En Recomendados Partimos nosotros Y partimos con Tapu Coco Oye esto no tiene música Vamos a poner musiquita Vérense en chiquitito Ponemos la música Ahí está Está silenciado Ok Ya tenemos la música de vuelta La clásica música de Pokémon Vamos a buscar a Lele Con nuestro Mystery of Treasures De una vez Teniendo a Lele No necesito a Lele De momento De hecho Si Pero no Vamos a usar a Máximo Peñas Vamos a buscar un Snorlax Vamos a buscar También Tenemos la ¿Cuál tenemos? La azul Nos falta la verde Y nos falta La roja Vamos a sacar la amarilla No me sé los nombres Los diferencios Por los colores nomás Y ya tendríamos lista La estrategia Para el siguiente turno Espero que no nos haga Más Shadow O Juez Energía Energía Para el Tapu Coco Octivo Y Ok Le ponemos la Doble Vamos a buscar A la que nos falta Que es la roja Para ser nuestro Exodia De energía Falta la roja ¿Cierto? Azul Amarillo Verde Y la roja Y la jugamos Exodia De energías De energía Ok Las dos energías Van para el Snorlax Vamos a retirar Y vamos a ganar En el turno 2 Que bonito Porque le hago Hola Le decía Gran amigo No me dejo ganar Hijo de perra No me dejo ganar No me dejo ganar No me dejo ganar Esa es la idea Del turno Snorlax También serviría Con Coco Por eso también Está en la baraja Sacar energía Rápido Para que así Atacar En Atacar En el segundo turno Y ahora Nos enfrentamos Con un mazo De puño Lo cual Está bastante Complicado Porque nosotros Tenemos muchas Debilidad De puño Lo ideal No sería No sacar Snorlax Pero con nuestra Suerte Y capaz Que nos toque En la mano El primer turno Podríamos pelear Tanto Con Tapu Coco Con Tapurele Porque al no Tener debilidad Es más factible Y ganamos Nosotros Y si queremos Partir Nosotros Que nos tocará En la mano Es un misterio Es un gran Misterio Uuuu Que bonito Ya tenemos Una Nos faltan Las otras Tres De hecho Podríamos Hacer lo mismo Pero buscando El Tapu Coco Ok Y nuestro rival Parte con Dos cartas ¿Cuáles son? Ok Vamos a buscar A Máximo Peña Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué podemos Buscar? Vamos a buscar Esta Tenemos dos Naranjas Nos faltan Las verdes Y la Azul No está la roja No está la roja Están los premios Nosotros tenemos Dos amarillas Entonces pasamos Pasamos al plan B Que es Dejar de esa Buscamos Energía Y buscamos Si lo hace Tanqui 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 Y buscamos Una nido Hecho Uy con dos segundos Casi nos pilla el tiempo Casi nos pilla el tiempo Esta vez si el Pokémon activo De tu vida Vamos a poner una energía Podríamos usarla Si fuese necesario Yo creo que no Choice Cintia No nos hace Huzman De momento Así que estamos Bajante tranquila A ver A ver A ver A ver Cómo mueve La colita Si no la tiene La tiene Tapadita Escapatín Para Hirachi Ultra bola ¿Cuál buscas? Oqui Oqui Unas a la energía Y pasa el turno Ok Nosotros le ponemos La segunda energía Al Lele Estadio Vamos a bajar Aquí bajamos Aquí podemos bajar Yo bajaría Un Tabu Coco Vamos a buscar El Tabu Coco Podríamos buscar El Snorlax Pero No Nos vamos a obtener El Snorlax Hasta que poder sacar La La estrategia mágica Vamos a usar Tabu Coco Quito Uno Dos Electro Poder Y ahora Nos podemos matar De un solo ataque A ese Marchado Y ahora Podríamos usar Un partidario ¿Qué partidario Vamos a buscar? Yo diría Por Cynthia Para hacerme Más cartas En la mano Siguiente turno Para ver Qué podemos hacer Porque tengo Conciencia De que Si éste le pone Una Choice Ya me lo revienta En el género de escarte No tenemos ¿Cierto? No Pero la vamos a guardar Y le hacemos Garros altísimas Y le hacemos De 160 A ese Marchado Nos robamos Los primeros Dos premios Y nos ponemos Por delante La partida Ahí está La morada Ya mira Si no ataca Con el Ya O el electropoder Ok Electropoder Envite total Cárgate entero Por favor Nosotros tenemos Otro tapo Coco En nuestra baraja Así que Lo vamos a buscar Con ahínco Y pasión Sale la doble No nos sirve La doble De momento Vamos a Bajar Snorlax Vamos a poner Una energía Vamos a buscar Con la comunicación De Pokémon A Tapu Koko Prisma Usamos Otra Koko Prisma Lo descartamos Vamos a recuperar La energía Del Coco Que nos derribaron Recientemente Vamos a hacer Ultra Bola Y vamos a descartar Nuestras dos Partes de Exodia Y ahora vamos a buscar A nuestro Tapu Coquito Coquito ¿Cuánto vives? 140 Ok Nos vamos hacia adelante Con Tapu Koko Energía acá Energía acá Hecho Necesito solamente dos Y le hacemos Y le hacemos Heki Heki Trueno Tapu Heki Boom 250 Vive 240 Robamos tres premios No se lo vio venir Así que menos mal Que hicimos eso Mucha energía en la mano Y solamente nos queda Un premio al 4 Needle Ball Ok Hirachi Lo más seguro Es que nos trata De tirar al Snorlack adelante Y va a tirar Al Secron Lilia Ok Ahora tendrías Que tirar al Secron Adelante Capatín Lilia Y va a tirar Un Pokémon Adelante A tanquearnos Needle Ball ¿Cómo podríamos perder Ahora? Que no haga Guzman Pero hizo Lilia Ahora se cambió Pockis Tenemos energía Acá en el Snorlack Y le pegamos Garra Altísima De 130 El segundo ataque El segundo ataque de Snorlack De 120 Sería 150 250 Estaríamos Para un menos Bien Ahora tiene que retirarlo Porque si lo deja Adelante Muere Bastamente O lo puede atacar Y dejar la partida Ahí Guzman Okis ¿A quién? A Tapu Un poco Me lo tiro gratis Voy para robarme un premio Cambio de nuevo No sabe qué hacer Nuestro rival Lo tenemos Vuelto loca Lo tenemos Vuelto loca Y con Trasmasos Meta Que están Actualmente Bien Posicionados Que son Los Mazos De Hirashis Y se rinde Y Logramos Nuestra segunda Victoria Bastante Rápida Turbo Snorlack Is The best Deck In the world Yo ahí no Lo dejo Espero que le haya gustado Cum Ese fue El Turbo Snorlax Vamos a echarle una repasadita Rápida al Mazo Turbo Snorlax Consta de Un Tapu Coco Tres Tapu Lele Si porque hay que buscar Hartos partidarios Dos Snorlax KX Con Eevee Un Tapu Prismastar Y dos Tapu Coco KX Normales Comunicación Pokémon Para no ir descartando tanto Y mover las cartas Que necesitemos Los Electropoder Creo que son solamente dos Porque ya El ataque de Snorlack Ya hace bastante años Ultra Ola Mystery Treasures Needle Ball Reserva para eso Ahí Montaña Trueno Dos Vesper Dos Noctard Y dos de cada Parte de Exodia Jugamos Con Dos Creo que también Máximos Peñas Para poder buscar las cartas Dos Protectores Acolchados Que son para los Snorlack Cuatro Energías Dobles Y dos Energías Eléctricas Bueno espero que les haya gustado Es un Son De los Bastante rapiditos Porque es Turbo Snorlack Se hizo turbo Ya pues gente Nos estamos viendo Hasta la próxima Chau 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 Chau